Música Estoy completamente en desacuerdo con la polera que tengo puesta Por lo mismo me dio tanta rabia La alegría que me produjo cuando me la regalaron Alcaldesa, disculpe, estamos atrasados Trae el corpóreo Es que tenemos la Maypool Party Un poquito, que fue mi fan Son sus electores Son mis fans Soy la diputada Camila Flores Recordemos que Víctor Jara mató gente con su guitarra Mientras la señora Lucía repartía cajas con mercadería a los perritos Porque es una polera de buena calidad Con una buena serigrafía Que aparte me hace ver más flaco Mi más absoluta condena Lo primero que te voy a decir, no me digas loco